Hola, el día de hoy te hablaré de un caso muy extraño, y espero que tengas un estómago fuerte. Bien fuerte. Es que las imágenes que verás en esta publicación así lo requieren. Hecha la advertencia, hoy tengo el agrado de enseñarte una peculiar rareza médica acontecida recientemente en la India, donde un grupo de doctores quitó 232 dientes de la boca de un niño. Realmente increíble, si resistes, tienes que verlo. Asik Gavai, el niño de los 232 dientes. ¿Creíste que habías tenido un mal día en el trabajo? Asik Gavai, un niño hindú de 17 años de edad, es el protagonista de este extraño caso médico. Todo comenzó cuando Asik sentía molestias e hinchazón sobre la región derecha de su cavidad bucal, nada menos que 18 meses antes de la intervención quirúrgica. Con el tiempo se convirtieron en fuertes dolores en el rostro, la cabeza y especialmente, la zona de la boca, claro. Si bien las muelas del juicio nos pueden provocar ciertas molestias, esto evidentemente era algo un poco más complejo. Díselo Asik, que creyó que faltar un día al colegio sería muy cool. Los doctores no encontraban el verdadero causal de los malestares, por lo que decidieron hacer unas placas. De este modo, se pudo observar una serie de formaciones diminutas que parecían estar en la boca del niño. Es sabido que cuando las muelas del juicio crecen, provocan dolor y problemas de hacinamiento con las demás piezas, por lo que comúnmente hasta las extraen. Sin embargo, cuando se decidió intervenir para ver que había en las encías de Asik, realizándose una incisión en la encía, los médicos se llevaron una gran sorpresa al encontrarse con una inmensa cantidad de dientes. Los doctores de inmediato lo enviaron a odontología y se diagnosticó un severo caso de odontoma compuesto complejo. Esto ocurre cuando la dentina y el esmalte dental crecen excesivamente, siendo una condición muy extraña que rara vez se constata en semejante intensidad. La cirugía para remover todos estos dientes de sobra duró un total de 7 horas. Se removieron 232 dientes en total y algunas de las piezas eran tan grandes que debieron partirse con un pequeño martillo. Ahora solo queda la recuperación, que por suerte, Asik la viene desarrollando muy bien. Y bien, ¿qué te pareció? Sorprendente, curioso y también asqueroso, ¿no? ¿Has resistido todas las imágenes? Si te gustó el video dale like que eso me ayudará a seguir subiendo videos. ¡Gracias!